en contacto. Ocho de la mañana, cuarenta y nueve minutos, y tenemos en la línea telefónica al candidato gobernador del estado de Veracruz de la coalición por Veracruz al frente, Miguel Ángel Yúnez Márquez, candidato, muy buenos días. Ariadna, muy buenos días, gracias por la llamada. Platíquenos, por favor, el día de ayer inició su campaña en Boca del Río, donde pudimos ver que subo muy bien acompañado un río de gente, prácticamente se pudo ver en las fotografías a las cuales pudimos tener acceso. ¿Cómo ve este inicio de campaña? Bueno, la verdad que feliz de la vida, creo que no pudo haber mejor inicio de campaña, muchísima gente acompañándome, miles de mujeres y hombres, pues muy convencidos de que este cambio que empezó en el 2016 es un cambio que tenemos que continuar, es un cambio que nos costó mucho a todos los veracruzanos alcanzar para dar un paso atrás, y bueno, pues acompañado por ellas y ellos, pero también pues con visitas pues muy importantes, ¿no? Estuvo aquí Ricardo Anaya con nosotros, próximo presidente de este país, la verdad muy contento también, estuvieron los dirigentes de los diferentes partidos políticos que integran la coalición, estuvo Dante Delgado, exgobernador de Veracruz, un gobernador muy querido por los veracruzanos, estuvo acompañándonos acá, y también Ángel Ávila, el secretario general del PRD, la verdad es que fue un gran evento, mucho entusiasmo, mucha, mucha alegría, muchas ganas de de empezar ya esta campaña, y bueno, pues convencidísimo que vamos no solamente a ganar con contundencia, sino que vamos a arrasar esta elección a día. Íco, candidato que estuvo arropado por el candidato a la presidencia, ¿esto significa mucho? Pues sí, claro, fue el único candidato a la presidencia que vino al inicio de de esta campaña, entiende Ricardo Anaya la importancia que tiene Veracruz como estado, y y bueno, sobre todo, le encanta venir a Veracruz porque siempre me lo comenta, a diferencia de otros estados, pues Veracruz siempre lo recibe como es la gente, ¿no? Muy cálida, la gente aquí vive con mucha intensidad, pues las campañas políticas, y sobre todo la gente está ávida de que las cosas sigan cambiando, después del desastre que nos dejó Javier Duarte, de de un Veracruz prácticamente en estado de quiebra en todos los sentidos, las cosas en el dos mil dieciséis cambiaron, y las cosas realmente se están empezando a transformar, pero bueno, todos los veracruzanos entienden que las transformaciones profundas requieren tiempo, y y bueno, pues este gobierno a lo que se ha dedicado es estabilizar en una situación muy complicada que había dejado Javier Duarte, poco a poco empieza a haber obra pública, poco a poco empieza a haber avances muy notorios en materia de educación, de en materia también de de salud, y bueno, pues esto es algo que requiere tiempo, lleva apenas diecisiete meses, por eso yo estoy convencido que en los próximos seis años habrá realmente una transformación profunda de Veracruz, que habrá un despegue muy importante, y que realmente este cambio que empezó en el dos mil dieciséis, se va a sentir en lo más importante, que es en la calidad de vida de las personas en todo Veracruz. Candidato, usted dijo que estuvo muy acompañado de muchas mujeres, pero me gustaría preguntarle, ¿qué importancia tiene usted para las mujeres cuando vimos un ataque en el puerto de Veracruz, donde pues se tuvo un ataque muy violento, una chica, esto se debe de castigar con todo el peso de la ley, y cuál será su política al respecto? Mira, justo a las diez de la mañana presentaré ya el plan de seguridad que tengo para Veracruz en los próximos seis años, que para mí es uno de los temas más apremiantes, y justo en este plan de seguridad, una buena parte tiene que ver con cuidar a las mujeres, las mujeres no deben de ser maltratadas de ninguna manera, ni en el hogar, ni en el trabajo, mucho menos ser víctimas de la violencia, creo que tenemos que frenar de cualquier manera el tema de los feminicidios, y hay maneras de cómo lograrlo, precisamente en esta propuesta de seguridad, ahí están contenidas en un ratito más, a las diez de la mañana, lo estaré comentando, y bueno, será una de mis prioridades. La mujer para mí es fundamental, creo que muchas veces no se le da realmente el mérito que tiene dentro de la sociedad, pero las mujeres en todos los sectores hacen un gran trabajo, aportan muchísimo a la sociedad, y yo seré el gobernador de las mujeres, estaré siempre cerca de ellas, me rodearé de ellas también en mi equipo de trabajo, son muy trabajadoras, son responsables, son talentosas, y por eso las mujeres siempre tendrán en mí a un aliado para sacar adelante a sus familias y para que ellas se desarrollen en lo personal también. También comentó que usted llevará una campaña de alegría a Veracruz, ¿requiere una campaña así ante la situación que está viviendo? Sí, también, yo creo que es una campaña que irá en dos sentidos, en primer lugar, en una campaña de ideas y propuestas, y la gran diferencia frente a los demás candidatos es que mis propuestas tienen realmente un trabajo previo, yo sí hice la tarea Ariadna, tienen estudios técnicos para que todas las propuestas de programas y todo lo que diga yo que voy a hacer en la próxima administración, todo lo que diga en esta campaña esté basado en la realidad económica y social de Veracruz. Creo que la gente está aburrida de demagogia, la gente está aburrida de falsas promesas, de ocurrencias, lo que la gente quiere son soluciones reales que se puedan que se puedan hacer y que lleven a Veracruz a ser una potencia nacional y sobre todo que ellas, que las familias veracruzanas vivan de mejor manera. Eso es una parte de la campaña, pero la otra que creo que es igualmente importante, Ariadna, es llevar un mensaje de alegría, de optimismo, de que las cosas van a ser mejores, de tener siempre la ilusión y la esperanza de que Veracruz será una potencia nacional, que la gente vivirá mejor y que sin duda eso es algo también muy relevante. La gente ya no quiere a esos pesimistas, ya no quiere a esos agoreros de desastre, a los que todo ven mal, a los que todo ven negro y que parece que no tuvieran ninguna solución para los problemas de Veracruz. Yo estoy convencido que hay soluciones, que Veracruz tiene las condiciones necesarias para seguirse transformando y que los próximos seis años serán seis años de gran desarrollo y sobre todo de felicidad para todos los veracruzanos. Candidato, ¿qué opina de aquellos que piden fusilar a mexicanos o de expropiar bienes? No, bueno, el tema de la expropiación establecido en la ley y es expropiación por utilidad pública, que yo creo que es algo que está establecido en la ley y creo que es positivo, pero a lo que tú te refieres supongo es a lo que comentó el personaje de Morena, Paco Ignacio Taibo, en donde habla de expropiar empresas en el gobierno de López Obrador. Esto no va a suceder en primer lugar porque López Obrador no va a ganar esta elección, pero también es una llamada de atención del peligro que representa para este país gente como esa. Esto creo que es algo que nunca podemos dejar que suceda. Hay gente que trabaja toda su vida, hace un gran esfuerzo para tener lo que tiene y no puede llegar nadie, ningún gobierno ni nada, a expropiarlo así como así de manera arbitraria, creyendo que con eso van a solucionar los problemas del país. Los grandes empresarios son los que están generando empleos, son los que generan la inversión y son los que tenemos también que ayudar, que facilitar los trámites para que ellos puedan seguir con su trabajo y con esto generar los empleos dignos y bien pagados para la gente que lo necesita. Candidato, ¿y qué le dice a aquellos que lo están señalando a usted de mandar votargas al inicio de campaña del candidato de Morena, Cuitláhuac? No, yo me dedico precisamente a hacer mi campaña, yo respeto a los demás candidatos, yo no tengo por qué hacer ese tipo de cosas y yo lo que haré es precisamente convencer a los veracruzanos que mi opción es la mejor opción. No entraré en Dimes y Iretes, yo no entraré en Guerra Asuncia, yo me dedicaré a trabajar y a hacer propuestas serias porque es lo que Veracruz espera de mí y espera de los demás candidatos. ¿Cuál es su agenda del día de hoy? Hoy estaré a las 10 de la mañana aquí en Boca del Río, en el Hotel Colideín, presentaré mi propuesta de seguridad que es importante, estaré en medios prácticamente todo el día, mañana, tarde tendré un recorrido por la ciudad y puerto de Veracruz y ya más por la noche viajaré hacia Poza Rica porque estaré a partir de mañana visitando todo el norte de Veracruz terminando el domingo en pánico. Muchísimas gracias candidato por haber platicado con nosotros y bueno muchísima suerte en su agenda del día de hoy, que tenga buen día. Gracias Serena, muy buenos días. Gracias.